Ahora fíjense ustedes, el padre de Diego, que era más humilde que Diego, le dijimos con Daniel y con Roberto Lett y con los muchachos que estábamos con el chavo en el México 86, ¿qué gol hizo ahí en el vestuario? Estamos al vestuario, me dice, ¿fue tan bueno? El papá de un toro sentado le decían, porque estaba siempre así, un fenómeno. Se lo puso Sister Peele ese apodo, yo no tengo nada que ver. La muerte de don Diego y doña Tota para Diego fue en un momento de su vida demasiado importante, o sea, en un momento en que él necesitaba volver a ser hijo. Él fue papá mucho tiempo, de sus papás, de sus hermanos, de todos, y en el momento en que se fueron Tota y don Diego, para él fue contadurísimo. Coincido totalmente, para mí eso acelera todo el proceso. Sí, la hipersensibilidad de Maradona, ¿se acuerdan cuando hicimos el programa del día de la presentación con el Nácer y el Marcelo? Y era pensar en eso, o sea, vos mencionabas a la Tota o a don Diego, cada uno a su manera, muy diferente, muy diferente de don Diego y doña Tota. Su mamá lo hacía casar, ¿no? Doña Tota, carácter. Marcaba límites. Marcaba límites. Era la que me dejaba la casa. Y don Diego era la mansedumbre. ¿Hasta dónde, perdón, hasta dónde, es una pregunta, porque tengo una sospecha, entonces quiero saber, ¿hasta dónde la falta de doña Tota y don Diego se puede sumar a la falta de Claudia, Dalma y Janina? Sí, es... Porque me da la impresión que esto lo tomó en soledad. Una soledad, tal vez, si querés, elegida por él. Sí, no, no elegida, no creo que nunca, pero nunca elegida. Pero no sé. Son como diferentes. Yo creo que estos Maradona en diferentes roles que hemos vivido... Sus relaciones posteriores a Claudia no fueron como Claudia. No, y Dalma muchas veces fue casi su protector, lo decíamos hoy. O sea, era casi como, no podías ver padre e hija. Era Dalma poniéndole límites al padre. No Claudia. Entonces, lo otro era como la normalización. Bueno, pero la muerte de los padres, sumado a esta falta de... Sí, sí, seguramente. Porque tal vez con Claudia, con Dalma, con Janina, con los hermanos, Dani, con sus hermanos, con Lalo... Con Lalo últimamente había estado un poco distanciado, pero están todos ahí, están juntos. El turco está en Nápoles. El turco está en Nápoles. El turco está en Nápoles. Sí, sí.